¿Cómo se te ocurre que te vaya a andar poniendo a la altura de Don Máximo Cotapo? ¡Pobre de vos que tendría agarrando como con él! ¿Me entendiste? ¿Quién te lo advertí ya? ¿Qué querés que haga, Negra? ¿Qué? A ver, este tipo te falta el respeto en mis narices. Obvio que tengo que defenderte, ¿no? Él se lo buscó, va a tener su merecido. Bueno, pero entiende, pues, Alex. Él siempre ha sido así, si ya no va a cambiar ya. Pero, Negra, nadie te va a faltar el respeto delante mío. No quiero que nadie más te humille, ¿me entendiste? Sí, sí, te entiendo. Pero, ¿sabéis qué más? Yo no voy a volver a ir nunca más a reuniones. De ahora en adelante vayas a ir vos solito. Para mí fue debut y despedida la cuestión. Ya, esto se Cotapo o se sale con la suya. ¡No! ¡No que se salga con la suya! ¡No me interesa! Ese distrito de burlita está pasando rabia. Nico, mijito, ¿qué le pasó? Quiero venirme a ir contigo. Mamá. Nadie te quiere y solo yo y solo yo. Cambiaría todo por ti. Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos. Si mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo. Nadie te quiere y solo yo y solo yo. Cambiaría todo por ti. Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos. Si mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo. Nadie te quiere y solo yo y solo yo. Cambiaría todo por ti. Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos. Si mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Amigito. ¿Te diste cuenta que me dijiste mamá? Pero si tú eras mi mamá, po. Sí, po. Claro que soy tu mamá, po. Venga, pase. Venga. ¿Qué te pasó? Cuéntame. Yo voy a traer un botiquín, sí, para que... Ya, cuéntame. Siéntate mejor. No, no, nada. Nos peleamos con el Freddy en el liceo. ¿Qué? ¿Se agarraron a combo? Sí, bueno, y nos suspendieron. ¡Gracias! Desde el día de los combos. ¿Y él? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? Ay, se fue con su mamá a la dehesa. Está bien. Mamá. Yo de verdad quiero venirme a ir aquí contigo. ¿Qué más quisiera yo, boniquito? Yo me muero de gana. Pero usted sabe que no se puede, po. Si el juez ya dijo una cuestión, hasta que no cumpla los 18 años, usted no se puede venir para acá. Pero mamá, yo no quiero vivir más con él. Es un chanta, es un mentiroso, es un traidor. A ver, pero para. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? A ver. Bueno, es que... A ver. Yo le pedí al Freddy que me ayudara para que la Claudita volviera conmigo. ¿Y sabéis lo que hizo? ¿Qué? Se metió con ella. No. ¿Pero cómo? Pero, ¿y qué pasa con la Martina? ¿No andaba con ella? No, sí. Sigue con la Martina. Sigue con la Martina y se hace el gil, le pone el gorro, tal cual como lo hace Máximo Cotapo. Lo peor de todo... Es que él sabe que yo quiero a la Claudia, ¿verdad? Él lo sabe, mamá. Perdóname, Virginia, pero esto es un asunto de negocio, pues. O sea, ese profesorcito poca monta. Me faltó el respeto delante de todo el directorio. Sí, pues. Nadie puede jugar con la deshonra de un empresario, pues, cuñadita. No, pues. No, pues. Bueno, pero, ¿qué quiere que le diga, pues, caballero? O sea, para hacerle la pelea al profe, a usted le hacen falta un par de cazuelas. O sea, el profe es karateka, pues. Bueno, ya, ya, pues, sí, ya, pero para eso le pedía el cachito que me prepare, pues. Claro, pues lo voy a preparar bien preparado para quedar igualito que al Mohamed a mí. Como un negrito para los combas. ¿Tú crees que yo soy tonta? ¿Tú crees que yo no me doy cuenta por qué quieres pelear tú? Está igual a tu hijo que se agarra una cuñeta por una mujer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Mirale la cara a este niño, por favor. Mirale la cara, mirale la nariz, mirale la boca, ¿cómo está? ¿Te das cuenta que se agarró con Nicolás con su hermano a la mitad del patio del liceo? Por una niñita que le mueve el poto a los dos, fíjate. Oye, ¿y quién pegó más, campeón? ¿Y qué importa eso? ¿Por qué no preguntas dónde está tu otro hijo? Bueno, ¿dónde está mi otro hijo? El caretoni se bajó del auto y se fue para la casa de la Luisa, yo creo. Entonces está bien, pero hay ningún problema. Ya, gachito, vamos al gimnasio porque tenemos mucho trabajo que hacer. Permiso, campeón. Gacho, yo pensé que tú eras una persona pacífica, pero me equivoqué contigo, me equivoqué. Pero, cuñadita, es que el maguancho no puede quedar como maricueca, po. Mire, si a uno le tocan la oreja con escupito, tiene que responder nomás, po. Permiso, ¿ah? Sí, esos son los valores de nuestra tierra, pues. Y yo no soy nadie para estar desafiándolo en este momento, pues. Vamos, gachito, vamos. ¡Ese es mi hermano, mi alma! ¡Hija, ya, ya! ¡Eso, arriba! ¡En la horneada! ¡Oye, aquí! ¡Au, sí! ¡Eso, arriba! ¡A ver, déjame! ¡Au, au, au! No, sí, suavecito, suavecito, sí, por el ladito, si no te voy a tocar ahí mismo. Ya, ahí, ya. Toma, ¿ah? ¿Por qué? Una tragedia, otra otra. ¿Por qué, mijito? Ah, chuta, yo no sé si ustedes supieron. ¿Qué? Bueno, es que... Lo que pasa es que mi papá, el Juan Carlos, tiene un tumor. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, o sea, eso dijo la Sonita. Algo raro la encontraron en la guata y ahora tienen que hacerle un montón de exámenes para saber qué tipo de tumor es. Chupa, ya no... Yo no tenía ni idea. Bueno, yo ahora voy a ir al liceo, así que voy a aprovechar de averiguar bien qué fue lo que pasó, qué es lo que tiene y... Lo dejo solito para que ustedes conversen. Ya, Nico, cuídese. Chao, profe. De anhelita, chao. Chao. ¿Te querés quedar, amor, saco? Sí, me encantaría. O sea, no hay nada que quiera más en este momento. Hola, joven, ¿y de qué circo somos? No, 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 nosotros no hacemos nada un circo, nosotros hacemos circo en la calle metiéndose en los semáforos, arte callejero. Ya, pero ¿qué número estás haciendo, caballero? Bueno, nosotros, tuve, viejo, estábamos haciendo un número de circo, pero con autos, ¿cierto, viejo? Ay, muy amoroso, Yoyito. Te quiero, papá, si estamos llegando, estamos llegando. Estoy viendo en la luz, hijo, tengo miedo. Ya, ya, joven, hasta acá no más llega usted. No puede entrar, puede ir. Bueno. Chao, papá. Ay, chao, Yoyito. Cuida, amigo, por favor, se lo encargo. Cristian, ¿puedes dejar de pasearte de un lado para otro? Me tienes un poco mareada. Es que estoy demasiado preocupado, Julieta. Basta una firma de tu papá para que me llegue el finiquito. Fui demasiado temerario, no deberías hablar así. No, 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 Cristian, tranquilo, mira. Mientras yo sea la gerente de este holding, tú vas a seguir a mi lado, ¿ok? Además, yo también, o sea, no estoy de acuerdo con lo que hizo mi papá con Eloisa. Se portó muy mal. ¿Por qué tanta bronca contra ellos que acaso entre Eloisa y tu papá hubo algo? Mira, sí, sí, hubo algo. Ay, yo no entiendo cómo una mujer se puede fijar en mi papá. Si es un lacho, igual que todos los hombres. No, no todos. Todos. Tú no me conoces a mí, Julieta. ¿Estás postulando? Me gustaría mucho. Mira, qué interesante. Creo que después de haber sido tratado como un asesino, me merezco una oportunidad para reivindirme de un crimen que no cometí, ¿no? Eso lo podemos ver en la noche. Ahora, a trabajar. ¿Cómo usted diga, jefa? Ya, me vaya a contar inmediatamente qué es lo que está pasando entre vos y el Freddy. Mira que escuché el medio a tarde o la mañana. Ya, ya, mami. Ya le voy a contar la legal. Ya. Bueno, ¿qué usted sabe, mami? Cuando una oportunidad se presenta hay que agarrarla de las mechas. ¿Y usted sabe cuánto yo quiero a Freddy? Y así se dieron las cosas. Ahora nos vemos a escondidas. ¿Eres la pata negra? Mami, que si lo dice así suena más feo que pegarle a la mamá. Pero no, pues. O sea, ¿qué quiere que haga si él anda como perrito faltero, chan mío? Oye, pero él está pololeando con la rusa y garepeato. ¿Cómo se te ocurre meterte al medio? Yo no te duque así, chanchita. Ya, pero es que, mami, yo no le tengo que rendir cuenta a nadie, po. Yo estoy libreta. Yo estoy siendo honesta conmigo nomás, po. Aquel que la están barrando es el Freddy. Ah, claro. Y él tenga tus ojos. Ay, tú no querías. Ay, no querías andar de media. No, ya, sí sé, mami. Yo sé que la responsabilidad es compartir a la culpa de los dos. Yo lo tengo súper claro. Pero igual, porque el que tiene que aclararse él, po. O sea, no sé, pues si era el que está ahí con la polipoca y la está engañando. No es culpa mía, po. Ya, pero chanchita, por la macho. Ya, pero si es verdad, po, mami. Si el que está engañando a la polipoca es él. Y el que está así chamullando a la nico también es él. Pues no es culpa mía, de verdad que no. O sea, bueno, no sé, pues yo tampoco es mi culpa que él anda así como detrás mío, buscándome. ¿Y a vos qué te pasa que venís con esa cara? Es que no sé nada, vos chiquillas. Mi viejo tuvo un terrible accidente y está ahora en la posta. O sea que ahora hería accionista del holding de Botapo. Sí. Pero qué increíble. No, pero la reunión hubiera estado ahí terrible desagradable. Sí, ¿ah? Sí. Bueno, Cota, pues no es soportar verlos de igual a igual, pues con lo prepotente que es. Sí, Tomaso. Más alegre que el Alex le haya parado los carros. Se lo merece el viejo. A ver qué va más, picado. Terrible picado, no sabéis na. Sí, si más encima se la encachó. ¿Sabéis qué? Lo ofreció con nete. No. Te juro, agarrarse a combo. Igual que cabros chicos. Se parece a vos que conozco yo, ¿ah? Al Nico y al Freddy. Ay, mamá. Bueno, así somos los hombres. Para que gachis. Claro. Claro, los hombres. Fíjate que parece que todo lo que hicieron resolver apunto a con nete. ¿Ah? Ay, bueno, si tú sabés que yo no soy así, hijo. Pero... No, sí sé. Pero bueno, el Freddy se pasó. ¿Qué querés que haga? Sí, sí, es verdad. ¿Sabés que yo no puedo entender por qué está reaccionando así ese viñito? Si yo no lo creí así, no sé por qué. Ojalá que la señora Virginia le diga algo. Ay, mamá, ¿qué le va a decir? O sea, la señora Virginia ha soportado a su marido lo mismo durante todos estos años. Oye, la Claudita. Pero ¿cómo no se pegan los tremendos alcachofazos? Esa niñita no sabe que va a sufrir. Bueno, ¿quién habla también, po? Sabemos algunas personas que necesitamos pegarnos algunas aporreaditas para poder aprender a veces también, po. Uy, ché. ¿Sabés qué? Te quiero contar un secreto, pero no le diga a nadie. Con el Alex estamos buscando una casita para poder estar más cerquita de ustedes. ¿Cómo? O sea, ¿que se van a ir a vivir a la dehesa? No, ¿estás loco? ¿Qué no fue? No, yo no me voy para allá para los cerros ni cantando. No, pero estamos buscando un lugarcito que esté intermedio. Pues ni muy arriba, ni muy abajo. Pero yo lo que más quiero es poder estar más cerquita de ustedes. ¿Se la dieron la oreja en la mañana o no? ¿No me escucharon? Mi viejo tuvo un accidente grave. Ya. ¿Y? ¿Cómo que ya? ¿Y, Rosita? ¿No van a preguntar qué pasó? ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué es lo que está pasando con él? Nada. Es que yo no sé si tú estáis cachando, Gioji, que la chinchita y yo ya no estamos pescando a tu papi el César ni a embajada. Chivo negro, o sea, perdóname, pero no pretendáis que te preguntemos ni vayamos corriendo donde él. Después de lo que le hizo a mi mami, pues se fue a meter con otra chichua que a su rapo, ¿ah? Pues que Dios castiga, pero no a palo. Además, ¿qué sabés qué? A nosotros nos huele como... Como a esas chivas pelugas que andan metiendo a su papi para que yo lo perdone. Rosita, ¿es verdad lo que estoy hablando? ¿Qué quieren que le traiga una esfera de cristal para que sepan la verdad? ¡Vengo de la posta, chiquilla! Pobrecito, no te pretipo estos juegos si nosotras cachamos que chivas. Rosy, ¿es verdad lo que te digo? Mira, con mi viejo estábamos siendo malabares en la esquina. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Guaytera, guaytera! ¿Qué dijiste? ¿Malabareando? Sí, sí. ¿Viste que es mula todo tu cuento, ah? No, ¿es mula? No, es más falso que billetes de luca. ¿Vos sabés qué es falso, ah? ¿Lo quieres? Sí, mira, hasta donde yo sé, el único talento sin senso que tiene tu papi es la cara de payaso. Oye, Claudia, oye, oye. Pero no te vayas. Escúchame, vos, si es verdad. Si es que mi viejo sabe que de verdad se está desflejando, se le están cayendo los pelos en los lados, los últimos que le quían. Es que no tiene plata, ¿cachai? O sea, yo tampoco tengo plata, la verdad Mira, por eso me estás ayudando a hacer malabares Cuando de repente se volvió como loco Me dijo, oye, oye, ponme la mano Sí, yo le puse la mano, lo tiré para arriba Haciendo dos vueltas del aire y que yo ría un auto Quedó la mea patada ¿Sabís que déjame estar aquí? No más, no me lo voy a imaginar Ven, tío, payaso saltado Mami, venga, venga, venga Lo que pasa es que es verdad lo que está diciendo el negro Si es cierto, si es cierto Yo lo he visto malabareando Pero en el supermercado, así Pero y no con clavas, sino así como con paquetes de tallarines Con tallos de tratura, así Así se hacían las medias piruetas Para fundérselo ahí en el abrigo Qué chistoso, ¿cierto? ¿Sabés qué más nos abonamos con tal de ustedes, parece? Disculpa Ya, ¿sabés qué? ¿Qué voy a hacer, mamá? Me conmoviste Llévalo unos chicles ¿Sabés qué? Mi viejo está grabando en la posta Yo les digo nada por si les interesa Chabela, chayán, chaleco, chanchitas Chiporro Chanta Chulo Ya, chao Ya vino Le buscaba por abajo Te pegó bien fuerte el Nico ¿Es por la Claudia? ¿Es por ella? ¿Es por ella? Sí Es por la Claudia ¿Es por la Claudia? ¿Es por la Claudia? ¿Qué onda? ¿Qué pasa con ella? No, pero calmado, calmado, calmado Tranquila, en John Wayne Tranquilo el poni O sea, yo me peleé con el caretoni Por la Claudia Pero no porque yo esté con la Claudia Ah, no, entonces, ¿por qué? Mira, lo que pasa es que el caretoni se pasa rollo con que nosotros dos tenemos algo Con que todavía pasa algo Pero tú crees que eso es cierto No, no es cierto No sé, Freddy, no sé, no sé No sé, me parece rara, me parece extraña Me parece extrañísima tu relación con la Claudia Por algo ella te sigue persiguiendo, Freddy ¿Tú te sabías el cuento de la cosa? Sí Que la cosa, la otra cosa, las dos cosas Son cosas distintas Ya, pues son cosas distintas No es culpa mía Ella es la que me busca a mí Es problema de ella Si de verdad Yo no hago nada para que ella me persiga No le doy motivo alguno Es que yo creo que sí, por Freddy De hecho, la otra vez cuando tú me dijiste Que iba a ir al cine Que fuiste al cine con el Galdame A ver una película Pregúntale al Galdame Pregúntale al Galdame ¿Y qué importa? Eso no dice nada No te creo, Freddy No te creo, no te creo Entonces tú pensás que yo a lo mejor Estoy coludido con el Galdame ¿Qué pasa, Galdame? O sea, con el Galdame No, si es la Claudia la que se pasa rollos conmigo No yo con ella Si hasta el caretón y me pidió Que yo fuera a hablar con la Claudia Para decirle que entre nosotros dos no podía pasar nada Y al final fue peor porque se pasó más rollos Créeme, po ¿Me estás hablando en serio? Sí Es verdad La dura, la firme La de hueso Hasta la de mármol ¿Sabí? Sí, mira El caretoni Piensa que nosotros tenemos algo Pero no tenemos nada Ya, entonces está claro Está claro lo que tenemos que hacer, Freddy Está claro Tenemos que ir Tú Y yo Los dos juntos A hablar con la Claudia Y a pararle los carros A esa yegua Podrida ¿Qué opilete, hijo? ¿Y de dónde sacaron las monedas para arreglarlas? No, po Nosotros lo hicimos con nuestras propias manos El tío Pereira, el del argentino El colegio nos ayudó, po ¿Ves? Porque acá, che, que la técnica de los psicores te salva, po ¿Sabes qué, chiquillo? Ustedes no tienen que creer en eso que dice la justicia Porque ustedes no son terempuestos Ustedes son buenas personas Si les faltaba, no sé, afecto, cariñito A Pero Vivo tío que está acá Ahora no va a tener que gastar ni un pesito en el arreglo O todos los cam... Cantador, la cosita así Es espectacular Otro tuneado, pues Esto está bacán, po ¿Qué? Está entero, filete Gracias, cabrón Mire, tío Si ahora con esta máquina Si los cabros de la tele Se la van a querer arrendar todos los días, po O sea No va a faltar el que se quede Querer mandar una canita al aire Así, po ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, oye En todos casos, calmados Ahora sí Si es que les quedó bulento Ahora les quedó Más bacán que sale con láser Oye, eso sí, ojalá que le guste al dueño nomás o no Si no le va a gustar, se está entera a Pile ¡Eh, qué boja! ¡Eh, se va a poner! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué? O sea, te volviste loca, te chalaste A donde tenís los enanos, Martina, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? ¿Pero por qué no? Bueno, ¿por qué no? Porque no hay que darle más cuerda a esa mina Por eso, porque... Porque imagínate, vamos los dos A armarle el manso atado O sea, le vamos a dar importancia, se va a pasar más rollo No, porque eso depende de lo que le digamos Mira, si ella no te escuchó a ti, me va a escuchar a mí Porque yo la voy a poner en su lugar Me escuchaste y se va a alejar, no se va a acercar nunca más a ti Mira, mira, vaya... Para, 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 para Baja las plumas, baja las plumas, calmado O sea, mira, yo no te quiero exponer, ¿me entendí? Vos cacháis que la Claudia se llega para la batalla y el combo, po Mira a su mamá Yo no te quiero exponer a ti, Martina Así que, San, se acabó Nosotros dos nos quedamos aquí y uno se da en la manta el tema ¿Estamos? ¿Está? Estamos No, no Oye, flaquito Estoy preocupado por mi papi, loco Le hicimos al manso regalo y así tú andas más achacado Lo que pasa es que no tiene ni una moneda, por loco Si vamos a tener que echarle la mano, po Se han portado a tener legal con nosotros, por loco Si me decimos ahora que anda más cortado que Freddy Krugel, por loco Se la está pasando mal Mire que viniera a accidentarse por querer rescatar una moneda Pa' parar la olla, por loco ¿Sabes qué, Richard? ¿Vos a tener que hacer algo guayo? Compare Yo tengo la mansa idea ni que pulenta, por loco Y eso me gusta ¡Ese papito! ¡Choronco! ¿En serio, Seanita? ¿Vos te los veas y cómo se agarran del chato y se volvieron a pelear? Sí, no sabe el escándalo que armaron aquí, oiga, parecían Caín y Abel Uy, qué cosa más Tenga cuidado con ese cuchillo, o sea Sí, no, sí Oiga, ¿y por casualidad no ha visto el chucho acá por ahí? No, fíjese Lo que pasa es que fue al médico, se tiene que hacer un montón de exámenes Y yo no lo pude acompañar porque tengo que atender aquí el kioscopo Sí, pues de más Sí, se me contó el Nico Me dijo que le habían encontrado algo así como con una pelota Así como un tumor aquí en la guata Sí, no se ve nada de bien la cosa ¿Y usted le cree, Seanita? ¿Usted piensa que eso es cierto? Pero claro, pues sí Oiga, anda re mal El chudero encontró desmayado del dolor ¡Uy! Igual que con el mal del Richter ¿Cómo? ¿Sabe lo que yo creo, Seanita? Que el chucho acá está puro inventando esta cuestión Yo creo que él anda chamando algo Mándate un pecazo con esto ¿Sí? ¿Y qué es lo que es eso? Esto es malta con un güeyito gallina soltera Con la yemita amarillita amarillita Para sacar a esta cuerda Y para darle un chubazo de ese propio soltito Y quédate con yo Con él, con todo Está re bueno Re bueno Ya me siento como toro, Gachito Si esta no es nada como las bebidas que andan El de ejercitando Te la perdís nomás, pues Bueno Yo no Que esta pelea, Gachito A ti te consta que yo Yo te hice caso en todo O sea, yo me alejé de esa mujer Claro, pues Pero lo que pasa es que La Loisa Como no puede estar lejos de mí Fue y compró un paquete de acciones De una mía empresa, pues No Y se presentó con el picante ese que tiene de esposo, pues No ¿Cómo se llama eso? Eso se llama tocarle la oreja con escupito a uno O sea, provocación se llama, pues O sea, y el profesorito ese Más encima Un día me robó de aquí De la solapa En un arrolón de directorio, pues O sea, él tiene idea de negocio, pues No, pues eso no puede ser Pues eso es como correrle la cerca a uno Para quedarse con el gallinero Exactamente En el campo decimos que cuando un perro está comiendo Nadie le puede meter la mano en el plato Porque llega el perro de un solo taracón Te arranca a los cinco de años No, pues Yo soy perro grande, pues Claro O sea, macho alfa, pues Sí, macho alfa, pues Dale nomás, dale nomás Ey, ahí, arriba, arriba, arriba Por eso mismo tenemos que ver esta cuestión Nosotros dos nomás No, no, nosotros dos nomás Porque el sauce no llora la pena Para los demás Se las comen solitos ahí al lado Un estero ahí Esme, el santa Ten siquiera esa sabiduría Vamos a ganar esta pelea La vamos a ganar Sí, la vamos a ganar La vamos a ganar Fin, 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 fin Fin, firme que la ganamos Tal, tal, tal Sonitas, hay que tener memoria nomás Acuérdese La vez pasada No solamente se enfermó Sino que además Le tuvimos que hacer un entierro Lo tuvimos que hacer funeral Y todo lo demás ¿No se acuerda? Ya, pero esta vez es distinto Yo misma lo acompañé a la doctora Lo examinó delante mío Y le encontró la cosa aquí Bueno, pero a lo mejor era falsa, po ¿Que acaso no se acuerda Ya en copia, po La enfermera que era falsa Que le inventó Todos esos exámenes ¿Se acuerda? A lo mejor es todo un tongo Es una pura mentira nomás ¿Cómo va a ser? ¿Qué de nuevo? ¿Están haciendo eso? Dios mío ¿Cómo va a ser tan malo? No, si él ha cambiado Ha cambiado Sí, pues no Si el chuchoca es seco Para cambiar Es re bueno Para cambiar conmigo Ha cambiado todas estas veces Fíjese Y justo ahora Que supo que yo era millonaria ¿Está? Justo se enferma ¿Se acuerda? Cuando usted tuvo harta platita Y se la quiso robar ¿Se acuerda? Pum, también Justo se enfermó Sonita La familia de Chuchoca Anda tramando algo ¿A dónde vas, jovencito? Eh, voy a salir porque Voy a Voy a hablar con la Claudia Para terminar toda esta licera Como usted me pidió Nosotros antes tenemos que hablar Siéntate ¿Ah? Siéntate Escuché todo lo que le dijiste A la pobre Martina Realmente yo no puedo creer Cómo de esa boca tan linda Sale tanto a sí mismo Por Dios, Freddy Tú eres la imagen Tú eres la imagen viva De tu padre ¿Qué? 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 Buenas Oye, por casualidad Aquí Yo soy cachito cotapo Hermano de mi hermano Magüencho El máximo cotapo Ah, ya Ah, bueno Yo venía a llegarle Esto que es como parte Matrimonio Pero no es una parte Matrimonio Pero es de parte De mi hermano Sí ¿Y ahí sería esto? Bueno, estas son las razones El lugar La hora Donde los dos Se van a agarrar a Cuscacho Usted Y el Magüencho Yo creo que este está como tuna Y me está engrupiendo de nuevo Con otra enfermedad ¿Qué es lo que le pasa a usted? Yo tengo un tubo en la guata ¡Tú por el aguata! ¡Sin vergüenza! Ah, sí Te voy a creer Con mi compadre Le tenemos una sorpresa Para ayudarlo en la economía familiar Así que Ahora vos Uno Dos Tres Chato, cabrón Surprise ¿Qué hicieron, cabrón? Permiso ¿Polleto? ¿Eres tú? Sí Soy yo Ay, mi pollo Si es que mi pollo ¿Dónde estaba, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Estaba con mi mamá? Vivido amores y desilusiones Como lo ha hecho todo el mundo ¿Qué pasa, amor, 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 amor Ay, mi Jane, dime, vino a ver, nos encantó de verme, yo sabía que sí, me extrañaste Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan tímida? Así como... Porque sabés que la embarramos pesado Ya, ¿y por qué? Cuéntate una de vaquero, yo sé que la embarramos pesado, pero bueno, pues yo te quiero, ya, pues damos un beso, damos un besito No, 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 no vine a eso, ¿sí? Quiero que me escuché, ¿ya? Ya, te estoy escuchando, ¿qué pasó? Los de nosotros Se terminó, se acabó, se finí Yo a ti no te amo